Bueno, aquí tenemos a Mar, bibliotecaria de la Biblioteca de la Universidad de Santiago. ¿De qué área? De la Facultad de Matemáticas. Y ella me estaba contando hace un momento, y aquí la he cogido yo totalmente de improviso, sobre su experiencia en la consulta del catálogo del servicio de chat de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Ella lo ha usado y yo le he pedido amablemente que, por favor, que nos cuente cuál ha sido esa experiencia. Bueno, para mí ha sido totalmente satisfactoria y con respuesta inmediata. La consulta vino de un usuario que quería un artículo de una revista que nosotros no teníamos, buscando información en la web y facultades que pudiesen tener esa revista. Llegué a la Universidad de Sevilla, consulté en el catálogo, pero por cualquier motivo que le puede pulsar a cualquier usuario, pues no localizaba la revista. Me parecía increíble que no la pudiesen tener y fui al chat directamente, como medio rápido y eficaz que podía responderme. Efectivamente, me respondieron al momento y en cuestión de minutos me mandaron el enlace directo al registro de la revista ESA y yo al usuario mío le pude decir que podía pedir por puesto a un interbibliotecario el artículo de esa revista. Con lo cual, objetivo conseguido y fantástico el chat. Todos contentos. Pues te agradecemos muchísimo que te hayas prestado a contarnos esa experiencia. Nada, a vosotros.